¿Manejas bien o conscientemente tu marca personal? Una cosa que hemos aprendido a reconocer en Liger Harrison de BM es que la mayoría de las personas no tienen un manejo consciente, desarrollado, estratégico, integral de su marca personal. Algunos lo hacen un poquito mejor intuitivamente, pero otros la manejan algunas veces. En algunos campos, en algunas situaciones, pero no de una manera integral. Se preocupan cuando van a estar con su jefe o con gente de más nivel. Se olvidan del manejo de su marca cuando están con sus amigos, por ejemplo, cuando están relajados un fin de semana. Se olvidan que en cada interacción que tenemos con personas, estas personas se llevan de nosotros un recuerdo que ojalá sea bueno, que afecta, que impacta nuestro halo de éxito, aquello que hace que nuestra imagen y reputación quede en ellos. Acordémonos que cada persona que nos conoce, ojalá que nos estime, que nos respeta, es un vendedor de nuestra marca personal. Y claro, uno tiene que ser auténtico y natural siempre, pero acordándonos de que cada persona tendrá su propia idea de quiénes somos, qué hacemos, y eso será en función de qué les hemos dado nosotros a ellos. Y ojo, darles no significa cosas materiales, obviamente. Es cuánto les hemos dado de nuestra calidez, de nuestra aceptación, de nuestra aprobación, cuánto nos hemos preocupado en mostrarnos realmente interesados por ellos, en ver cómo nos podemos ayudar, en cómo mostrarles cómo la relación nos interesa y la validamos. También está ciertamente todo el tema de la marca personal en los medios digitales. Acordándonos, porque a veces nos olvidamos, que son vitrinas. Todo lo que decimos, hacemos o dejamos de hacer, queda grabado para siempre en algún servidor y que cualquiera lo puede investigar después. Sobre todo, ya sabemos, es obvio, casi repetitivo, que nada es nunca confidencial electrónicamente. Ni tu comentario más íntimo en tu Facebook más cerrado va a estar a salvo. Por lo tanto, siempre tenemos que estar como en vitrina, cuidando nuestra marca, qué hacemos, qué decimos, cómo nos perciben los demás, porque esto nos va a impactar no solamente hoy, sino a largo plazo, cuando busquen referencias de nosotros, cuando querramos asegurarnos que nuestra imagen y reputación es ideal y cuando nos demos cuenta que eso es central para el manejo de nuestra empleabilidad. Queremos sacarnos 20 en empleabilidad y el manejo de nuestra marca personal es un tema central. Gracias y hasta la próxima.